¡Venga, venga, chicos! ¡Mucha suerte a ambos! ¡Fuerte el aplauso para ambos antes de empezar! ¡Para darle mucha suerte a cada una de las parejas! Y este duelo llega gracias a Back Panamá con sus préstamos personales, ¡Sí Puedes! ¡Que comience el duelo, Miroslava! ¡Venga! ¡Vamos, Miroslava! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Venga, venga! de mí a tu sol tira partido de mí a tu sol tira partido de mí a tu sol corte el aplauso para ambas parejas el jurado mientras tanto va a deliberar venga chicos, Nairobi que barra vamos a ver como ellos se sienten en este momento teatro y en todos en la casa Nairobi, iniciamos contigo mi amor, que tienes que decirle en este momento a todo el público de dancing que te ha seguido hasta este momento Panamá, a los extranjeros muchas gracias, los amo y me voy porque bailé totalmente mi coreografía los amo, los quiero y aquí estamos Nairobi sigue pa'lante no han dicho nada todavía si me voy si se va exacto, importante hablar claro a ver tú por acá chica soy actriz y aprendí demasiado con Guillermo que es un buen bailarín yo estoy contentísima con lo que me ha enseñado y puedo decir que puedo bailar vals rumba chacha lo que sea gracias, gracias, gracias por todo el apoyo redes sociales y a ustedes público gracias Miroslava un fuerte aplauso nuevamente a las dos parejas venga señores ¿cómo estamos? David ¿estamos listos? David, te toca hoy mi amor a ver David cuéntenos bueno primero que todo quiero quiero decirles a ustedes que espero que hayan disfrutado el proceso que más allá de una competencia es un crecimiento y es una experiencia interesante la pareja que gana esta noche la pareja que se queda esta noche es Miroslava y Guillermo fuerte el aplauso para quien lucita venga ese aplauso continúan en la competencia Aldo Miroslava nos vemos la otra semana y le decimos un hasta luego a nuestra compañera Nayiro Vida Costa y a su hermoso compañero que lo hicieron espectacular en todo lo que va de Dancing with the Stars importante Aldo reiterar su voto es importante www.tvn-2.com diagonal dancing ya ve la diferencia que puede suceder al final pueden votar inmediatamente desde este momento para la próxima semana exacto y nos vemos el lunes a las 8 y 30 de la noche en Dancing with the Stars chao que la pasen muy bien gracias